El Estado de San Luis Potosí Soy Ma Fernanda, soy del Estado de San Luis Potosí. Tengo 46 años. Bueno, mi nieto tiene 6 años y está en la primaria. Pues yo vengo del Estado de San Luis Potosí. Pues me vine muy chica de allá, a los 12 años. Me vine a trabajar para acá con una familia. Que yo sepa, mi papá estudió creo que hasta la secundaria. Mi mamá solo segundo o tercer de primaria. No tuvo más. Trabajan de eso en el campo. Siembran maíz, frijol, muchas otras cosas. Frutas así, limones, rimas, mandarins. Todo lo que es fruta la mayoría se da allá. Pues somos 8 hermanos, yo soy la mayor. Y de los 8 pues solo tuvo casi de uno más oportunidad de estudiar. Terminó la prepa hasta ahí. De aquí todavía estudió un poco la universidad, pero no la terminó. De hecho yo no más estudié hasta cuarto de primaria. Cuando dejé la escuela lloraba y decía por qué. Que a mí me gustaba mucho la escuela. Y pues aquí supuestamente pues mi familia o primos o los que me dijeron ¿no? Pues te vamos a poner a la escuela a estudiar y todo. Pero no recibí apoyo. Entonces al contrario, pues trabajaba nada más. Y pues ahora sí que no tuve la oportunidad de que yo tuviera una carrera. Porque yo mi sueño era estudiar y todo ¿no? Pero tener algo pues no tuve como que apoyo. Y yo mi niñez no la disfruté. Yo desde que yo me acuerdo de a los 6 años, 5 o 6 años, mi abuelita me enseñó a lavar la ropa chica de mis hermanos y empecé así. Y ahí pues no, yo no jugaba, yo no tenía juguetes, yo nada. O sea, todo es trabajo y ya, ayudarle a mi mamá. Me quise hacer responsable y este, ayudarlos a mis padres porque la verdad ellos no tenían la solvencia. O sea, yo le batallé mucho en el trabajo. Era muy matado, me trataban mal. O sea, ya con los años tuve dos hijas. Igual pues yo le, me dediqué a ellas. O sea, soy madre soltera y les saqué adelante a las dos. Y mis hijas, pues sí, ellas sí ya terminaron. Se estudiaron, pues, ahora sí que del kinder a primaria, secundaria, a la prepa. Y ahorita pues ya en la universidad. Una está para enfermera. Y la otra, este, licenciatura, una licenciatura. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, una licenciatura. Sí, está estudiando. Sí, o sea, hasta eso, pues sí, me han felicitado y se sienten orgullosas de que yo les pude dar lo mejor, ¿no? Y ahorita todo depende de ellas. Si le quieren echar ganas y terminar su carrera. Me ha tocado vivir cosas difíciles, ¿no? Pero, pues, ahí como que la llevo. O sea, siento que el trabajo me ayuda mucho. Al no deprimirme o problemas o cosas que me pasan, el trabajo, eso me saca. Entonces, pues, ahora sí encontré un buen trabajo, siento, y me siento a gusto, feliz. La pandemia nos afectó a todas, pero no a todas por igual. Entre 2019 y 2020, el progreso social tuvo retrocesos en 21 entidades. Las cinco entidades con mayores afectaciones al progreso social durante 2020 fueron Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas. Visita México Cómo Vamos para conocer el progreso social en tu entidad y compararla con estados similares por nivel de ingresos y actividades económicas para que tú puedas contar tu propia historia. También nos puedes consultar en nuestras redes sociales como arroba México Cómo Vamos.